Muy buenas Atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos, soy Dani y me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas Dani Vamos a comentar la noticia del día, de las últimas horas, ese posible intercambio entre Dani Carrasco y Memphis Depay, entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, ¿qué pasa con Depay? ¿Ha llegado ya un acuerdo con el Atlético de Madrid? ¿Qué pasa con Carrasco? ¿Él se quiere ir al Barça? ¿No quiere irse al Barça? Vamos a analizar todo lo que ha salido en las últimas horas, en el día de hoy prácticamente, porque va a quedar muy interesante y puede ser uno de los traspasos de los movimientos del verano en cuanto a la Liga Española Mañana bastante movidita en torno al Atlético de Madrid, Mundo Deportivo y Marca comentaban el acuerdo que ha alcanzado con el neerlandés, el Atlético de Madrid, hasta 2025, con Memphis Depay Y luego desde Barcelona, Gerard Romero volvía a insistir en ese intercambio Carrasco y Depay, lo único que la situación era distinta, como que las negociaciones habían comenzado Algo que en el pasado, en los últimos días no era así, porque el Atlético de Madrid se negó a traspasar a Carrasco, pero parece ser que ha podido cambiar Pero también desde Madrid lo han desmentido, así que vamos a ir a comentar todo esto poco a poco, porque yo creo que hay bastante de lo que hablar Sí, hay mucho de lo que hablar y vamos a empezar Vamos a empezar, antes de ir con ese posible intercambio, con lo que quiere el Atlético, lo que quiere el FC Barcelona, vamos a ir jugador por jugador ¿Qué quiere Depay? ¿Qué quiere Carrasco? Empezando por Depay, bueno, se estaba hablando mucho, de hecho ayer en el propio episodio del mercado Lo dejaremos una tarjeta aquí arriba, hablamos de que el Inter estaba intentando negociar o de que ya tenían negociaciones avanzadas Inter y FC Barcelona por un intercambio Depay-Joaquín Correa, parece que esto se ha negado, se ha desmentido, Mateo Moreto lo ha desmentido Luego salía alguna información de que el intercambio podía ser Depay por Brozovic, pero ayer el abogado del propio Memphis Depay, Sebastián Ledur Dijo que, bueno, negó cualquier negociación con el Inter de Milán, dice que Memphis no quiere irse al Inter Así que parece que la puerta del Inter se ha cerrado para Memphis Depay y hoy, esta mañana, Javi Gomara era el primero en comunicarlo Y después lo confirmaban medios y periodistas muy fiables, como David de Dinamarca y Mateo Moreto en relevo Que Memphis Depay ya ha llegado a un preacuerdo con el Atlético de Madrid para dos temporadas y media, hasta 2025 Así que el fichaje entre Depay y Atlético de Madrid podría estar cerrado ahora bien Puede ser para junio, un poco como Soyuncu, puede ser para junio o si llegan al acuerdo con el Barça puede ser para este mismo enero Ayer lo comentamos en el mercado porque la información fue de Gerard Romero a través de Gijantes, de su medio Y hablaba de que el Barcelona y el Inter de Milán podrían haber llegado a un acuerdo Que Memphis se iba para Milán y venía un viejo conocido de la Liga como es Correa Pero, como ha dicho Dani, se ha desmentido Ya dijimos que podría ser una forma de presionar al Atlético de Madrid Igual que lo de Carrasco, ahora lo comentaremos Pero lo importante es que el Atlético de Madrid ya habría llegado a un acuerdo para el jugador Si no viniese en el mercado de invierno, vendría en verano de forma gratuita como agente libre Pero también son graciosas las condiciones que quiere sacar el Atlético de Madrid para traer a Memphis Depay Sí, porque según informa también Javier Gómar a David Medina El Atlético de Madrid no quiere pagar absolutamente nada por Memphis Depay Y ahora hablaremos de ese posible intercambio, pero tampoco al Atleti le interesa meter ni a Carrasco Ni a Alemán, no quiere meter ningún jugador, ni quiere pagar dinero por Memphis Depay Y yo me pregunto, ¿y cómo quieres fichar a Memphis Depay si no quieres pagar nada? Decían que lo único que querían hacer era encargarse de la ficha de Depay hasta final de temporada Pero es que con eso, ¿qué hace el Barça? Eso es, acaba de confirmar marca que la cifra que pide el Barcelona para sacar a Memphis del equipo Son 7 millones de euros, no creo que sea una cifra muy alta Luego se podrá negociar, se podrá reducir Pero claro, estamos hablando que según Mundo Deportivo el Atlético de Madrid no quiere pagar absolutamente nada Después de desembolsar, bueno, vamos, desembolsar, de recibir O al menos lo va a recibir en verano 50 millones por Mateus Cuña 11 millones por una cesión de 6 meses Que no sé si se habrá pagado tanto alguna vez por una cesión solamente 6 meses Por Joao Félix Y aún así no quieren gastar dinero Y luego está el tema de los defensas, de Soyuncu Soyuncu vendrá a priori si sale Felipe Y Felipe con el Wolverhampton parece ser que no consiguen llegar a un acuerdo Y que esas negociaciones que ayer eran muy optimistas las fuentes y los equipos Para sacar adelante esa negociación Hoy no lo son tanto y se podría romper el fichaje de Felipe al Wolverhampton Pero el Atlético de Madrid después de recibir esos 11 millones va a recibir 50 No quiere gastar dinero Y lo que ha hecho es meter futbolistas como Lemar Porque en el caso de Lemar fue el Atlético de Madrid quien lo propuso Pero en el caso de Carrasco es el Barcelona Y ahí hay que ver si el Atlético de Madrid acepta esa oferta Que parece ser que no En resumen, para que venga Depay Se habla de que pueden salir 3 jugadores del Atlético Mateus Cuña, Joao Félix Y quizás si aceptan al final lo de Carrasco o lo de Lemar Son 3 jugadores los que tendrían que salir para que venga un jugador que termina contrato en 6 meses A mí me parece una locura Soyuncu también acaba contrato Es de absoluta coña Pero bueno, esto es el Atlético de Madrid Y ya son muchos años Y ya es un tema que aburre demasiado ¿Y qué pasa con Yannick Carrasco? Que es un poco también del que se está hablando mucho En esta operación entre Barça y Atleti por Memphis Depay Pues según Informa Sport, según Ferran Correas Carrasco está presionando mucho para ir al FC Barcelona También lo confirma a Gerard Romero Que Carrasco quiere ir al Barça Y está deseando incluso, está como loco Dicen por irse al FC Barcelona Ya sabemos que Carrasco no está contento Está bastante enfadado de hecho Con ese tema de la renovación Que si no se la ofrecieron Que si luego la ofrecieron y no era suficiente para él Ni para el representante Pero el tema Carrasco Bueno, se ha calentado en las últimas horas Ya comentamos también Que el Atlético de Madrid no quería dejar marchar a Carrasco Porque el Barça sí que lo quería Pero veremos a ver si el esfuerzo Y la idea del jugador puede tener peso Eso es, porque también el futbolista puede tener la última palabra Si quiere salir traspasado Habla los medios cercanos al Atlético de Madrid Que es muy importante para Simeone Que el club no se plantea su salida Pero claro, el jugador también puede decidir Un futbolista que está descontento Porque el Atlético de Madrid le prometió una renovación Algo que no ha ocurrido Tampoco el rendimiento suyo ha sido bueno Pero es el descontento por esa promesa Al igual que el año pasado Que el club no pagó las primas por la Liga Y ahora es cuando hay que analizar La noticia de Gerard Romero Primero vamos a hablar Si fuese cierta No tendría mucho sentido Salvo que hubiese una cantidad Que pagase el Barcelona Aparte de Depay Porque volvemos a lo mismo Carrasco es un futbolista Que en verano tenía muchísimo mercado Que ahora mismo Pues igual 60 millones O 70 que era su cláusula No puede sacar Pero si puede sacar la mitad 35, 30 millones de euros Creo que tal y como está el mercado de la Premier Da de sobra Y sobre todo Depay Que acaba contrato A final de temporada Otra cosa sería una cesión Que se fuese Carrasco Hasta final de temporada Lo único que ya esto es complicado Y también si fuese cierta esta noticia El Atlético de Madrid conseguiría S9 A cambio de otro futbolista Que en teoría venía de Depay Como sustituto de Cuña y Joao Pero bueno Parece ser que el Atlético de Madrid Y el Barcelona Están hablando de esa posibilidad Veremos si entra algún jugador nuevo Aparte de Carrasco Y luego también A lo mejor aparece El tema comisionados Aparece Méndez de por medio Que puede atraer algo por Carrasco Pero eso habría que verlo Y luego está Hay que analizar Analizarlo Si esta noticia de Gerard Romero No es cierta Y como ha dicho Rubén Uría Como ha dicho Marca Ha dicho Mundo Deportivo No es cierta Y el Atlético de Madrid No se plantea La salida de Carrasco Que sería lo normal Y lo lógico Yo creo que el Atlético de Madrid A ver Son 7 millones Que se pueden rebajar Creo que hasta ese punto El Atlético de Madrid Puede pagarlos Pero volvemos Como siempre A que el Atlético de Madrid Quiere traer al jugador Totalmente gratis Algo que me parece complicado Porque el Barcelona Hombre ya El Atlético de Madrid Jugó un poco con él Con el tema de Suárez Con el tema de Griezmann Pero por Depay No tendría mucho sentido Sacar al jugador gratis Pero también Gil en estos asuntos Mejor que él Para negociar No hay absolutamente nadie Y sería lo lógico Que Carrasco Al menos no saliese En la operación De Depay Salvo que hubiese Dinero de por medio Porque creo que Si quieres vender al futbolista Lo puedes hacer A un mejor postor En la Premier League En resumen El Atleti quiere a Memphis Depay Dao Que es lo que se suele decir En Twitter Con los movimientos Entre FC Barcelona Y Atlético de Madrid Lo que dice ya Romero Es una fuente muy fiable De Barcelona Que el intercambio Carrasco y Depay Gana bastante fuerza Cada día que pasa Lo que dicen desde Madrid También fuentes muy Muy fiables David Medina Javi Gómaras Dicen que el Atleti No quiere incluir a Carrasco Habrá que ver Que ocurre Porque también decían Que el Atleti quiere Traerse cuanto antes A Memphis Depay Así que si se va Largando la cosa Veremos a ver Que ocurre Yo opinión personal Si yo fuera de Barça Y el Atleti me viene Y dice que quiere A Memphis gratis Sabiendo que termina Contrato el jugador En 6 meses Yo no hubiera Yo no daría a Memphis Al Atlético de Madrid Sinceramente Yo opinión personal Si fuera de Barça Ahora Veremos a ver Si otra vez Gilmarín vuelve a hacerlo Y el Barça vuelve A dar a un jugador Gratis Al Atlético de Madrid Que me parece Bastante complicado Claro A ver El Barcelona Le interesa Que salga Depay Porque libera Masa salarial Y eso le viene bien Incluso podría Buscar algún Futbolista El Barcelona Con esa liberación De esa masa salarial Del jugador Neerlandés Pero claro También puede vendérselo A otro equipo Otra cosa Que Depay Haya llegado a un acuerdo Con el Atlético de Madrid Y prefiera venir Al Atleti Pero si al Barcelona Le llega una oferta Igual Depay Tiene que cambiar Sus planes Creo que Al igual que decíamos Antes que Carrasco Como jugador Tiene palabra El club también Tiene bastante palabra En este asunto Pero yo lo que no puedo entender Que no podamos Fichar a un futbolista Que piden esa cantidad Y que hayan salido Cuña Con un pastizal Que es un pastizal Luego A lo mejor hay trampa En ese fichaje Se habla de 50 millones Y luego no es así Con el tema de los agentes Que hay de por medio Pero en teoría Son 50 millones 11 millones Por la cesión De Joao Félix Al Chelsea Y aún así No puedes ir a por esos fichajes Y también veremos Oyuncu Que yo creo que es Oyuncu Como no salga hermoso Como no salga Felipe Igual hasta junio No viene Y esto es un poco Lo que es el Atlético de Madrid Un auténtico desastre En verano Se necesitaba una reestructuración Pues bueno Esa reestructuración Se llama Un tío de 34 años Que es Witzel Que funcionó bien al principio Ahora ya se le están viendo Esas carencias Sobre todo físicas Reguilón Que vamos a decir De Reguilón Y Nahuel Molina Por el que se pagaron 16 millones Más el pase De Nehuem Pérez Así que Así nos va Si al final Tenemos lo que Lo que se merecen ellos Porque no No puede haber Otra vez Un auténtico milagro Como han pasado Estos últimos 10 años Que llegas a esa conclusión Pues ahí está La noticia En resumen Por resumir Al final del vídeo Parece que Atleti Y Memphis Depay Han llegado a un acuerdo Para que el holandés Sea jugador del Atleti Hasta 2025 El Barça Quiere a Carrasco Para dejar salir A Memphis Depay El Atleti Parece No quiere incluir A Carrasco Ni dinero No quiere pagar Absolutamente nada Por Memphis Depay Así que Las próximas horas Pueden ser decisivas Los próximos días también Para ver Qué ocurre En este intercambio Que de momento Es lo que más Está llamando la atención De este mercado de invierno En la liga española Así que nada Diego Ha sido un placer Igualmente Dani Ojalá se resuelva Todo pronto Y que el Atlético de Madrid Si al final Deciden ir a por un delantero Ya sea Memphis O quien sea Que venga ya Porque el otro día Contra la Almería Se vio la necesidad Que tiene el equipo De tener Alguien que al menos No se apunte A portería No tira al medio Y el Atlético de Madrid Necesita un 9 Como el comer Memphis Como dijimos En el análisis No lo es Pero creo que después De lo del otro día Te conformas con cualquier cosa Que luego igual Sale de la misma manera Que los futbolistas Que hay ahora Porque al final Depay es otro perfil Igual que Correa Que Cuña Que Joao Que Griezmann Que está bien Tener esos futbolistas Pero no puedes tener Que sean todos Del mismo perfil Solo tener un 9 Y el 9 que tengas No es goleador Pero bueno Eso ya queda Para la dirección deportiva Según comentó Reñones El otro día La plantilla Es difícil de mejorar Porque hay muchísimo nivel Y es difícil encontrar Un reemplazo Para jugadores De tantísimo nivel Así que bueno A ver que Cómo trabajan Pero está en sus mandos Yo vuelvo a decir Lo del otro día Que la clasificación En Champions En gran parte Está en lo que se trabaja En este mercado de invierno Y en las incorporaciones Y en las incorporaciones Que se hagan Pues nada Hasta aquí ese vídeo Como decimos Dejadnos en comentarios De YouTube Que opináis vosotros Que creéis que va a pasar Que opináis De una posible salida De Carrasco al Barça Y que venga Memphis Depay Dejamos nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Twitch Donde hacemos directos Dejad un like Suscribíos Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo ¡Gracias!